Gracias por ver el video. Hay mucho bochorno. La lluviecita que acaba de caer. Salucita con agua mineral. Sí, salucita, salucita. Cayó un poquito de lluviecilla. Y eso hace mucho bochorno. Según el pronóstico, va a haber una lluvia más tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Jonathan Estrada, estoy con mi compañero Sergio Masté. Y queremos platicar un poco de lo que ha ido aconteciendo en la política local aquí en Quintana Roo. Pero usted sabe que en Cancún, en Quintana Roo y en todos los municipios de Quintana Roo va a haber elecciones para renovar el Congreso Estatal y para renovar también al gobernador, o sea, el titular del Poder Ejecutivo en Quintana Roo. El Ejecutivo y el Legislativo son los poderes que se cambian en esta ocasión. El judicial se cambió hoy. Hoy se cambió. Hoy asume el nuevo magistrado. Rodolfo se llama. Rodolfo, sí, creo que sí, es el del Poder Judicial. Que hoy precisamente se cambió. Y es curioso cómo hemos ido viendo varios cambios en el comportamiento de los partidos políticos y de los políticos en general. Hace todavía unos dos, tres meses pensábamos que podría haber solamente dos candidatos a la gubernatura porque las alianzas no estaban bien definidas, porque no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento y la élite de política en el poder no daba señales tampoco. Bien, se dice que en la política no hay nada escrito. El Ejecutivo se ha estado moviendo de manera sorpresiva, ¿no? De manera sorpresiva. Como bien dices, unas alianzas que estaban tejidas desde las elecciones pasadas cambiaron. Por ejemplo, la salida de más. El Partido de Movimiento Auténtico Social. Juntos Hacemos Historia. El ingreso de Palazuelos cuando todo el mundo lo creía muerto. Sin duda alguna, eso ha movido el pandero político en Quintana Roo. Sí, muerto obviamente de manera metafórica. Sí, políticamente, claro. No es asustar aquí a sus fans. Y la forma en como se ha ido formulando estas alianzas, estos grupos, como bien mencionabas, por ejemplo, la salida del Partido de Movimiento Auténtico Social causó sorpresa, pero al mismo tiempo han causado sorpresa otras cosas más. Por ejemplo, la renuncia al Partido Verde de Laura Fernández y que se incorpora al PRD, al Partido de la Revolución Democrática, creo que lo hizo de manera legislativa también. Y eso le dio el pase para participar en una encuesta que ya sabemos que fue amañada, y que la impusieron a ella, según dicen, con la compra de la candidatura por más de 100 millones de pesos. Es un rumor. Es un rumurrún. Es un rumurrún en los corrillos políticos que bien sabemos que muchas veces tienen más razón que nada, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, esa es una, ¿no? Otra sorpresa fue, sin duda, cuando saca a la cabeza el actor y empresario Roberto Palazuelos y dice, quiero ser gobernador de Quintana Roo, que muy pocos, y lo confieso yo también, lo tomamos a broma. Pensamos que era una más de... Una ocurrencia. Una ocurrencia más como lo había hecho anteriormente con la candidatura a la presidencia municipal de Tulum. Y sin embargo no fue así. Y dio una gran sorpresa más con esa jugada magistral. Porque fíjate, él primero se sentó a dialogar con Dante Delgado y los líderes del Movimiento Ciudadano. Es correcto. Antes que con cualquier otro partido político. Posteriormente se sienta con el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, con Jesús Zambrano. Jesús Zambrano, sí, Zambrano. Y busca obviamente liderazgos del Partido Acción Nacional. En un cambio de jugada en donde todo indicaba que el Movimiento Ciudadano lo había rechazado. Había decidido poner como candidata a una mujer. Y entonces él buscó otra trinchera. Para los que están muy cerca de estos partidos nacionales, dicen que fue una jugada magistral. Es decir, que él al momento de que se hace precandidato o aspirante a la gobernatura por medio de la alianza PAN-PRD, y el Partido Local de Confianza por Quintana Roo, en ese momento él lo que quería era acaparar los reflectores de los seguidores de esos partidos y posteriormente victimizarse. Digo, es toda una telenovela que en política quizás no sea tan escabroso creerlo, pero pues sí es una teoría demasiado telenovelesca. Todo es posible en política. Recordemos que una de las reuniones que tuvo Roberto Palazuelos es con Chanito Toledo aquí en Cancún. Te ver que causó es Cosor. Le costó a Chanito la dirigencia estatal. Y luego se reúne con Dante Delgado en México. Luego con PRD, como bien dices, y ahí se dice que Chucho Zambrano lo traicionó. Lo ha declarado Palazuelos a los medios de comunicación. Que fue traicionado por Chucho Zambrano. Pero como bien dices, en ese momento todo el mundo lo volteó a ver y opinaba sobre él. Y el cambio en 24 horas, como de la lona a las estrellas, ¿no? O sea, dices, oye, ¿qué pasó? Y como bien dices, una jugada magistral. Y como él lo declaró en sus redes sociales, tenía un aso bajo la manga. Claro. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto que estábamos comentando con el título o la descripción del video, la transmisión en vivo? Tiene mucho que ver, porque nuestras teorías, de acuerdo a la información periodística que tenemos desde hace bastante tiempo, las distintas teorías que hemos ido sacando conforme se ha ido tejiendo este panorama electoral, nos hacen creer que había toda una confabulación, todo un complot, como dice Manuel, para hacer ganar a la presidenta municipal de Benito Juárez, que es todavía presidenta, Mara Lezama. Es decir, todas las referencias y estratagemas que se notaban, que se percibían, iban en torno a favorecer a Mara Lezama. Como sucedió en la elección del 2021, en donde ella busca la reelección, y los actores que participaron en este entramado político-electoral, evidentemente fueron cómplices para pulverizar el voto y favorecerle a Mara Lezama. Son parte de una comparsa, ¿no? Bueno, eso es lo que para allá iba, precisamente. Y eso es precisamente lo que nosotros prevíamos que iba a suceder en esta elección del 2022, pero parece que no va a ser así. Digo, parece, aunque realmente, por ejemplo, si mandaron a Laura Fernández a esta alianza PAN-PRD, como sabemos, porque nos han filtrado información de alto nivel de la élite política, que la enviaron allá contra su voluntad, ahorita ella está entusiasmada, según me cuentan, porque dicen que ella ya cree que tiene todas las posibilidades de ganar, y que entonces va a ser hasta lo imposible por ganar, y va a utilizar todos los recursos que pueda conseguir, y va a hacer toda la operación política, y que se está esperanzando en esa estructura del verde y del PRI, que en determinado momento ella cautivó para cuando participó en Puerto Morelos y en la Diputación Federal. En el 2016 fue la primera elección, y como bien dices, Laura Fernández fue enviada, primero fue por el Niño Verde, fíjate que se comenta, ella tenía un pleito casado con el Niño Verde, con Emilio... Jorge Emilio. Jorge Emilio. Y ahora le pidieron a cambio de estrechar las manos y todo, que se fuera como candidata, primero por Fuerza por México, pero como Fuerza por México se alió con el Verde, con Logístico Moreno, pues ya no es nuestra opción, ahora sigue el PRD. Es ahora como sale siendo abanderada del PRD, y lo que causa escosor o causa... Extrañeza. Extrañeza, es lo de la frase de ayer, cuando lo primero que pasa... Y ahora, ¿por qué esa frase? O sea, yo creo que no te ayuda en nada. Y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Si bien ella había aceptado ser partícipe de una pulverización del voto para favorecer los intereses del Niño Verde... Claro. Hoy, hoy por hoy, con la incursión de Roberto Palazuelos en Movimiento Ciudadano, ven la posibilidad de que realmente pueda perder Mara. Sí, claro. Y entonces, el crecimiento tan vertiginoso que tiene en la aceptación electoral Roberto Palazuelos puede, obviamente, agarrarlos de sorpresa y perder la contienda. Sí. Entonces, ¿qué están previendo? Están previendo alimentar a todas las gallinas. Como dijo un colega de Nuevo León en una de esas contiendas municipales hace algunos años. Eran puras candidatas, o la mayoría eran candidatas, y dijo, están alimentando a las gallinas. Bueno, algo así. Es decir, le van a... ¿Qué trató de decir este colega? Ahora, al momento que dice alimentar a las gallinas, significa que van a insertarle recursos a todas las personas que son parte de, para que el crecimiento sea mayúsculo que el de Palazuelos. Sí, claro. Y van a atacarlo, obviamente, por la parte de la mercadotecnia. Y ya los van atacando, ¿eh? Están sacando cosas que cuando participó en Big Brother, de muchos años, unas declaraciones que le hizo a algunas televisores donde decía que admiraba al Chapo Guzmán por ser inteligente, no por lo que hacía, no, pero una persona inteligente. Y todo eso está saliendo a la contienda. Sí, le dan otra connotación. Claro, al hacer cortes y ediciones. Pues ahora la contienda se vuelve más interesante, porque precisamente le van a insertar recursos a Laura Fernández, le van a insertar recursos a Leslie Hendrix, le van a insertar obviamente todos los recursos posibles. A Morena. Si es que queda algún candidato independiente, ya ves que hay dos ahí en la jugada. Muy mal, ¿eh? Porque apenas no llevan ni siquiera tres mil. Sí, no, no, no. Son una caricatura. Exacto. Pero bueno, y seguramente, bueno, si quedan esos cuatro candidatos, seguramente van a tratar de que el voto se divida. El voto opositor a Morena, porque ahorita el partido en el poder en Quintana Roo es el PAN-PRD, pero realmente es Morena. Claro, Morena. Porque además gobiernan la mayoría de los municipios. Ocho municipios. Entonces le van a inyectar recursos a la oposición de Morena para que Palazuelos no tenga posibilidades de ganar. Y los votos que pudieran ser para Palazuelos se dividan entre Laura y Leslie. Y Leslie. Y Leslie. Y a la gente que voté por Morena. Y entonces de ahí viene el título de esta descripción, que usted lo puede ver si le da clic ahí. Ahí se va a ver el trozo. O sea, ¿cuál fue la razón por la que en su discurso, en sus primeros discursos de inicio pre-campaña de Laura Fernández y de Leslie Hendrix, una tenga que decir voy en serio? O sea, como que ahora sí ya no voy a ser juguete del montón. Ahora sí ya me dieron luz verde para ganarle a Mara y este y y y Leslie tenga que decir no soy comparsa de nadie. O sea, este como como dice el dicho excusa no pedida. Explicación. Culpabilidad aceptada. Culpabilidad aceptada. Sí, exactamente. Y esas palabras fueron retumbaron ayer en las redes sociales porque uno se preguntaba por qué eso significa que están tomando en serio esto o lo que se comentaba que son parte de de la comparsa política solamente para dividir el voto. Sí, mira, ya lo hemos dicho. Yo tengo datos duros que indican que obviamente hay una élite política en Quintana Roo, como lo hay en todo el país, que se que se encarga de de dominar y de controlar. Pero esa élite política que puede de pronto decidir que seas tú, si en determinado momento ve a otro personaje que crece y se van con él. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los intereses no pueden perderlos. La élite política y sucedió, por ejemplo, con Nuevo León. Claro. O sea, los cinco más poderosos y millonarios de Nuevo León apoyaron a Samuel. Pero en un principio estaban apoyando a todos y en un principio estaban apoyando a Claraluz, estaban apoyando al del PAN, que iba en segundo lugar el del PAN. O sea, Samuel iba en tercer lugar. Tercer lugar, claro. El segundo era el PAN y la primera era Claraluz, de Morena. De Morena. Y cuando empezó a revertirse todo, dijeron, espérame, aquí el que está vendiendo imagen a nivel nacional, ni siquiera solamente a nivel regional, es Samuel García y entonces le echaron toda la carne al asador a él. Ahí se notó el poder de las redes sociales y el marketing. Y el poder de la élite política. Y el poder de la élite. Y el poder de la élite política es impenetrable. Sin duda alguna. Y esas frases de esas dos precandidatas a la gubernatura se están automarcando ellas, ¿no? Porque dices, ¿dónde está la seriedad de una precandidata? O sea, créanme que sí voy en serio. Créanme que no voy a ser comparsa de Mara. O sea, créanme que realmente voy a luchar para ganar. Y yo sí les creo. Hoy por hoy sí les creo. Porque con la incursión de Roberto Palazuelos, como candidato, bueno, todavía no lo es, pero lo va a ser porque ya sacaron de la jugada a Canter, como candidato de Movimiento Ciudadano, si ellas no representan una verdadera oposición, una verdadera campaña, no hace una verdadera campaña política electoral, si ellas realmente no crecen en su imagen, Roberto Palazuelos le va a ganar de calle a Mara Lezama. Y de pases a dos personajes van a sepultar a sus partidos que lo están representando ahorita. El PRD también está en la tablita. Y según me dicen, se están peleando ahorita ya las candidaturas a diputados por el Partido Movimiento Ciudadano. Porque dicen, bueno, si no gana Palazuelos, por lo menos me va a hacer ganar a mí. Por el número de votos que va a generar. Y no te extrañes de que esos días haya, perdón, militantes de los otros partidos que renuncien para ser parte de Movimiento Ciudadano. Seguramente, seguramente. Lo hemos visto siempre. Acuérdate de esa famosa lista que de pronto nos enteramos. Cuando, creo que fue en la elección del 2019. No recuerdo muy bien. Creo que sí, la del 2019 o 2018. No, 2019 o 2018. Cuando Morena abre su convocatoria para que se registren todos los que quieran ser candidatos a diputados. Y fueron pristas. Eran más de mil aspirantes. Sí, sí, ya recuerdo. Y de esos más de mil, yo creo que 900 eran pristas. Sí, sí, recuerdo. Sí, recuerdo. O sea, ahí estaba este... Habían varios conocidos. Varios, varios, varios conocidos. Sí, sí, es verdad. Sí me acuerdo de eso. Entonces, algo así está sucediendo. Están buscando a Palazuelos. Están buscando a Chanito Toledo. Están buscando a todas las personas que tengan contacto con Dante, con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, para poder obtener una posibilidad de candidatura. Y si no, pues bueno, por lo menos sumarse a Palazuelos. Sin duda, esta contienda, creo que va a ser muy interesante, ¿no? Y miren, lo que digo no es una simple... Es un simple comentario traído de una idea. De eso usted cuenta y usted analice. A partir de que Movimiento Ciudadano permite el registro de Roberto Palazuelos, existe un silencio en torno a la candidatura de Roberto Palazuelos. Absolutamente. Un silencio extraño. Sí, claro. O sea, sí hay filtraciones en las redes sociales golpeando a Palazuelos y todo, pero en el ámbito político hay un silencio sepulcral en torno a la candidatura de Roberto Palazuelos. Son tiempos tensos, ¿no? Me imagino que... Son tiempos tensos. Él está ahorita, obviamente, preparándose, supongo. No ha salido a la palestra todavía. No, no. Creo que no va a ser pre-campaña. No lo sé. Por ley seguramente sí, ¿no? Porque nada... O sea, tiene la posibilidad de hacerlo. Claro. Pero como él no es un político tradicional... Claro. Si aprovecha el tiempo de pre-campaña para armar su equipo bien y prepararse. Dice que tiene un equipo impresionante, local. Y nacional. Y que se está preparando precisamente para que al momento de que ya sea... Son 60 días de este tiempo. Va a entrarle con todo. Y lo que sí ya estamos viendo ahorita es el cúmulo de demandas que empezaron ya entre Movimiento Ciudadano y Morena. Sí, sí, sí. Ya es las campañas negras, ¿no? Que van contra... Del que seguramente les movió el tapete, pues hay que bajarlo como sea. Sí. Y ya empezaron con esas demandas y filtraciones. En redes sociales puedes leer el apoyo que tiene el empresario Roberto Palazuelos. Más que porque dicen hoy es abogado, es empresario, es joven, está preparado, tiene los conectes ahí arriba. Nos puede apoyar mucho. Y no hay que perder de vista algo que para la gente, para las masas es fundamental. Es un showman. Es un showman. Es un hombre del espectáculo. Y eso le llama más la atención al electorado que su trayectoria política. Por supuesto. Y ya está demostrado. Y lo que comenten en redes, por ejemplo, que dicen, ¿cómo confiar en un político si lo tenemos, nos hemos trabajado con ellos y ve cómo estamos? ¿Por qué no le aportan a otra persona que es un empresario, sabe cómo manejar las empresas? Y aparte es un abogado que sabe de leyes. Claro. Y no nos puede ayudar. Entonces ahí surgen las discusiones en redes interesantes, ¿eh? Interesante. Sí. Y bueno, habría que ver, digo, yo creo que Leslie puede dar una sorpresa como candidata. Ojalá, yo por el discurso de ayer, y quiero decirlo claramente, a mí su discurso no me gustó. No debió haber leído. Debió haber dicho su discurso de adentro hacia afuera, con lo que le salgan las palabras, porque además ella conoce perfectamente bien la circunstancia del PRI, la circunstancia del escenario político en Quintana Roo. No debió haber leído. Debió haber dado un discurso menos anacrónico. Tiene muchos contextos anacrónicos. Hay una parte de frescura, pero en su mayoría es anacrónico. O sea, eso es de los hombres del campo, y de los profesionistas, y de las mujeres, y de los niños, y de los hombres, y de los ancianos. Eso ya es anacrónico. Eso ya es anacrónico. El discurso debe ser puntual, conciso, y franco. Franco y directo. Y ya tienen la capacidad. Tienen la capacidad, pero creo que alguien le está asesorando mal, y le está diciendo que comete ese tipo de errores. No, es una joven que además tiene muy buena imagen, y que puede lucir bastante bien, con un discurso fluido, claro, que se note que sale del corazón, y que además puede impactar mucho más. Por supuesto. Mucho más. Ella ha sido prisa de toda la vida, y seguramente la experiencia lo ha tenido el papá, ¿no? La gestión de Hendrix, pues, se le criticó ayer por ser hija, pero ella no tiene la culpa del papá, no cada quien comete sus propios errores. No, no, por supuesto, no, no, eso es otra cosa, ya es... Y es franca, porque como bien dices, tiene que ser muy directa y cambiar la forma de hacer política, porque si sigue siendo con los mismos patrones de hace años, eso ya es obsoleto. Y su formato de publicidad, por ejemplo, de ayer, también. O sea, texto, fotos, y video. ¿Dónde está el video? Casi no hubo impactos de video. Casi no hay impactos de video de su registro. Y debe haber sido espectacular. Debe haber habido videos, desde que ella sale de su casa, se despide de sus hijos, llega al PRI, a lo mejor sostiene una pequeña reunión afuera con sus seguidores, entra al PRI, atiende a la prensa, se registra, da su discurso, en fin, son distintos impactos de video que no hay. No hay en redes. Solamente fue la llegada, el registro prácticamente y el discurso que... O sea, ese equipo que tiene, manejándole la mercadotecnia, la va a llevar a una campaña tradicional. ¿Qué es lo que no debe pasar? ¿Qué es lo que no debe suceder? Claro, porque hacer más de lo mismo no te lleva a ningún lado. Y bueno, y de Laura, pues, no sé, todavía. A ver qué. Por lo pronto ya sabemos que va en serio. Va en serio. Muchas gracias, Sergio Bastet. Igual, Jonathan Estrada, amigo de Cancún Chani, Contra Punto Noticias, síganos en nuestras diversas redes sociales. Vamos a estar informando de todo lo que sucede en el proceso electoral 2022. Tenemos grupo de WhatsApp, tenemos grupo de Telegram y, por supuesto, todas las plataformas. Si le gusta, denle like y compártelo. Y lo más importante. ¿Quieres dejaros algún comentario? Ah, sí. Comentarios también. Hasta mentales de madre. Sí. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!